Hola mis internautas, ¿cómo estamos hoy? Hoy vamos a tratar un tema muy importante y es el desempeño que tiene un laboratorista, el rol que tiene un laboratorista dental en la salud bucal de un paciente. Y para ello, vamos a visitar un consultorio odontológico de un odontólogo muy reconocido, que por cierto es docente de nuestra institución, él es el doctor Carlos Alba. Y es aquí donde nace la primera duda de nosotros como estudiantes, porque ingresamos a estudiar la mecánica dental y no sabemos este rol que nosotros vamos a cumplir en la salud bucal del paciente, que es lo que estamos buscando. Y es que yo como estudiante lo viví, porque recuerden que yo soy técnico dental, egresado acá de Tecnodent, y yo lo viví. Yo ingresé y yo no tenía ni idea. Yo sabía que la mecánica dental, sabía que la odontología. También vamos a visitar un laboratorio dental y es el laboratorio de Claudino Orozco, una laboratorista muy reconocida aquí en la ciudad de Cúcuta y que por cierto es de la primera promoción, egresada de Tecniden. Vámonos, dirijámonos a donde el doctor Carlos Alba y a él mismo le vamos a preguntar y que nos ayude a despejar de estas dudas. ¡Síganme, vámonos! Listo, hemos llegado. Así que pendientes porque la información que nos van a brindar aquí dentro de Sonri Center es muy importante. ¡Vamos! Ya nos encontramos aquí donde el doctor Carlos Alba, en la clínica Sonri Center, que es una de las clínicas que tienen convenio con nuestra escuela, Escuela para el Trabajo y Desarrollo Humano Tecnidente. Así que vamos, Ender, entremos y le hacemos las preguntas al doctor Carlos Alba. Hola, muy buenas tardes. En el video de la Selección Colombia. Buenas tardes, mira, tenemos una cita con el doctor Carlos Alba, por favor. Ya, señor, muy buenas tardes. Gracias. ¿Se acaban y sigan? Por favor. Sí. El doctor Carlos Alba es docente de Tecniden en el área de mecánica dental y salud oral por más de 15 años de experiencia. Nosotros como odontólogos, cuando recibimos a los pacientes que necesitan algún tipo de tratamiento de rehabilitación, los tratamientos que se desarrollan y que le proponemos a los pacientes se desarrollan entre el odontólogo y el mecánico dental. Según lo que el tratamiento que defina o que decide el paciente se hace con el técnico dental. La finalidad de nosotros es devolverle al paciente no solamente su función masticatoria, sino también su función estética. Eso va de mano con lo que hagamos entre el odontólogo y el mecánico dental. Como les explicaba antes, cada paso que se va haciendo y que se vea mostrando al paciente se va haciendo junto con el mecánico dental. Siempre el mecánico dental es nuestro. Nosotros le damos nuestras inquietudes y lo que queremos y el mecánico dental va agregándole o le va quitando lo que nosotros quitamos para dicho tratamiento. Dependiendo de lo que él nos muestre es lo que nosotros le vamos a mostrar. También el paciente para que él vaya teniendo una idea de cómo su trabajo va en su proceso y va a quedar al final. Es muy importante también resaltar que es que así como en las otras profesiones, el abogado, el arquitecto, los mecánicos dentales también podemos desarrollarnos en diferentes campos. El mecánico dental no es solo hacer un solo tipo de prótesis, sino ahí también se extiende. Hay un campo en donde el mecánico dental puede trabajar. O sea, de ahí, de cuando estamos estudiando, nosotros podemos definir qué es lo que más nos gusta. Si nos vamos por los acrílicos, si nos vamos por la cerámica para la prótesis fija, si nos vamos por la metalurgia como el aparato esquelético de una removible. Bueno, doctor Carlos, entonces de antemano, les dan muchísimas gracias. Y pues nada, de verdad lo que quiero hacerle, quiero hacerle la invitación a todas las personas que requieren de mejorar su higiene bucal, su salud bucal, a que nos visiten acá en Sunry Center que la calidad de profesionales como el doctor Carlos Alba los van a encontrar. Muchas gracias, doctor, de verdad. Gracias, Bile. A ti, con mucho gusto. Ahora llegamos al laboratorio dental de Claudino Orozco, donde vamos a continuar con este proceso de información de qué es el laboratorista, cuál es el desempeño que tiene en el laboratorio dental y quién más que una egresada de la Escuela para el Trabajo y Desarrollo Humano, Tecniden. Bueno, ya estamos acá, estamos con Claudina Orozco, egresada de Tecniden. Ya cumplimos este año 25 años porque ella pertenece a la primera promoción de egresados de mecánica dental. Bueno, ustedes me van a perdonar por el desorden que yo tengo aquí, pero yo tengo una política. Cuando la mesa está desordenada es porque hay suficiente trabajo. Cuando la mesa está ordenada estoy yo, así y sin recibir. Esta carrera es muy importante porque es un apoyo y es un complemento para la odontología. Nosotros somos los profesionales técnicos que estamos capacitados para diseñar, fabricar, elaborar y reparar las prótesis dentales, las diferentes prótesis dentales. Como por ejemplo, una prótesis acrílica, prótesis metalacrílica, prótesis flexible, aparatología, ortopedia maxilar. esta es una prótesis híbrida, esta es la barra, encima va la parte acrílica. Esto es un mostrario de la prótesis fija, esta es la parte metálica, sobre esto se coloca la parte, la cerámica. También elaboramos carillas. Esta es una carrera que tiene diferentes campos. Yo, por ejemplo, estoy especializada en la parte de prótesis fija, en la colocación de cerámica, sobre estructuras metálicas o sobre estructuras de circonio. Bueno, ahora los invito para que hagamos un pequeño recorrido por las áreas de este laboratorio. Nos encontramos con Kevin Núñez, egresado de Tecnidentes. En este momento, ¿qué se encuentra realizando? En este momento, me encuentro realizando un diseño de sonrisa en un material que se llama disilicato de litio. Acá también nos encontramos con John Jairo, él es egresado de Tecnidentes. le quiero preguntar simplemente, John Jairo, ¿qué estamos haciendo en este momento? Aplicando cerámica para prótesis fija. Excelente, John Jairo, gracias. Vamos, tenemos que dejarlo trabajar porque está muy ocupado. estamos con Ricardo y Ricardo, en este momento, ¿qué está haciendo ahí? Está preparando para inyección de flexible. Ok. Entonces, ahí suena la alarma del tiempo y ahí empezamos la inyección. Uno de los equipos que se utiliza para prótesis flexible. En este momento, él está haciendo la inyección, el material flexible, está entrando dentro de la mufla para ocupar ese espacio que la cámara de moldeado que va a ocupar donde estaba la base protésica de esta prótesis. Bueno, hemos terminado este primer video en donde hemos querido dar esa importancia. Esperamos que estas dudas que han tenido ustedes hayan sido aclaradas. Recuerden, empezamos desde el primer encuentro que tiene el paciente que es en el consultorio ontológico. aquí es donde se elabora esta prótesis porque después de acá regresa nuevamente al consultorio ontológico y es el odontólogo quien va a realizar a colocar esta prótesis independientemente de cualquier tipo de cualquier tipo de prótesis que se haya realizado. Esperamos que este video haya sido importante para ustedes, les haya aclarado esas dudas que tienen y si surgen más dudas pues nosotros con muchísimo gusto vamos a tratar o vamos a hacer más videos en la mecánica dental que está en TecniDent. Gracias por la atención y nos vemos pronto. TecniDent